Pero es viernes, si tú lo sabes, si también sabes quién lo sabe, Sofía Gallego. Mira, la musiquita. ¿Dónde está Sofía Gallego? Se está bailando allá música negra. Mira tú, ¿ah? ¡Ay, talleres de agua! ¡Ahí está! ¡Está con la misma vestimenta, Sofí! ¡Ay, ay, ay! ¡Te vemos! ¡Te vemos en pantalla! Ya para que nos dé los pasitos, a ver. ¡Vamos, Sofí! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, India Lucho? Así es, nos encontramos en la Escuela Sabor y Canela aquí en el Agustino y estamos en plena clasera. ¡Uy, la Sofía la rompe! ¡Ya está lista para la Valentina! Oye, una nueva representante de ATV para la Valentina de Oro. Así es. Chicos, no sé si me escuchan, pero estamos aquí aprendiendo lo nuestro. La música afro, lo nuestro, aquí, con Santiago Noriega. Vamos a bajar un poco. Santiago está en clases. ¡Vamos, eso! ¡Excelente, ¿eh? Tremendo ambiente. A ver si me hablan, si me hablan un poco más fuerte porque estábamos aquí en pleno baile, un poco sudando. Estamos con nuestro gran amigo Santiago Noriega. Bueno, quien es representante de la Escuela Sabor y Canela, ubicado en el Agustino. Y déjame decirte que las clases prometen, ¿ah? No solamente tenemos baile, tenemos canto, modelaje. ¡Uy, ya! Me enseñas a modelar, por supuesto. Pero bueno, conversemos un poco sobre estas clases, los precios. ¿Desde qué años? Mira, esta pequeñita, tan hermosa. Mire, desde pequeñitas ya tienen este buen ritmo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Santiago Noriega, soy profesor y director de la Escuela Sabor y Canela. Y aquí, de rico Agustino, estoy abriendo mis talleres de verano para toditos los que quieran aprender a bailar, a moverse. Y no solamente a moverse y a bailar, sino también tengo a mi profesora de modelaje. Por favor, acércate, mi amor. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero escúchame, Santiago. A ver, antes de conocer a la señorita, queremos ver esta pequeñita baila. Tocamos un poco el cajón, un poco bajo, no muy alto. Ahí, vamos, vamos, vamos. Ahí está, lado, lado. Vamos, vamos, vamos. Juntas, mi amor, ven. Eso. Cintura, vamos. Miren, qué buen ritmo, Luchito, filia. De esta pequeña. Santiago, ¿cuántos años tiene esta pequeña? La pequeñita tiene tres años, la siguiente tiene cuatro añitos. Yo recibo a niños a partir de los tres años para arriba en mi escuela. Porque trabajo mucho con pequeños. Increíble, increíble, Lucho, Silvia. Tenemos esta pequeña de tan solo cuatro años. Yo quiero, yo quiero invitar a la mamá. ¿Dónde está la mamá de esta pequeña, este gran talento? Pequeña de tamaño, porque es grande de talento. Señora, pase, venga, venga acá conmigo, por favor. Quiero conocer a la mamita. ¿Cómo está? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo se llama su hijita? Juliet. 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 Juliet, ¿cuántos años tiene? Ya acabo de cumplir seis. ¿Y hace cuánto viene acá? Porque por el movimiento que se maneja, pareciera que ya viene aquí y ha aprendido a bailar bastante tiempo. Sí, desde los cuatro años. Desde los cuatro años. Y yo me imagino que eso se hereda, eso se hereda. Por eso, Santiago, ¿qué te parece si lo ponemos a bailar a la mamá también? Sí, que la mamá va a bailar, claro, por supuesto. A ver, que la madre va a bailar con Juliet. Pero yo creo que Juliet le va a enseñar a la mamá, ¿sí o no? A ver, tocamos un poco el cajón. Eso es, vamos, señora, vamos. Eso, vamos. Eh, 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 eh. Ahí está. La mamá de la otra pequeña, miren. Es que se hereda, Cindy, el talento se hereda. Ella sí es de la Valentina. Sin duda, nunca. Y ahí vemos a la mamá con tremendo buen ritmo. Con nuestra música afro. Me encanta. Esa música que te hace resonar. Uy, no, la señora conoce. Eso. Nos destruye, eso. Qué buen ritmo. Eso. Muy bien. Eso. Dios santo, Dios santo. A ver. Por favor, mamitas que me acompañen. Porque yo, desmayado, no, totalmente, superadísimo. Señora, ¿cuál es su nombre? Dana. Señora, Dani, ¿usted siempre ha bailado esta música afro? Oye, eso fue una competencia, ¿no? Entre Sofía y la señora. Es una competencia. Es una competencia. Que baile de nuevo la señora, por favor. Sí, señora, yo le cuento algo. Hemos visto a la mamá de Juliet y también a usted. Y el público televidente de ATV quiere nuevamente que baile. Así que música, por favor. No, pero el público televidente quiere ver también a tías. Vamos, tía. Vamos, vamos. Eso. Eso. Dos mamitas que no solamente traen a sus pequeñas a la escuela sabor y canela, sino que ella también baila. Eso. Eso. Tía. A ver, a ver, a ver. Eso. Bravo, bravo para las mamitas. Bravo para las pequeñas. También tremendo talento. Y es que esto se ve. Muchísimas gracias. Santiago, ven por aquí porque Cintia y Lucho quieren aprender a bailar también. Sí, claro. Por supuesto, Santiago. Pero escúchame, Santiago. Ahorita los televidentes, las personas que están en casa trabajando de manera remoto, o aquellas mamitas que mientras están ahí echándole su comino, su pimienta, su pollo, han apagado la cocina porque quieren aprender los primeros pasos básicos. ¿Qué te parece si en vivo la hacemos? Eso. A ver, la salud. A bailar con el pollo. Vamos. Posición. Con el pollo. Vamos, vamos. Vamos conmigo, conmigo. Vamos a posición. Vamos a caminar. Vamos, Sofía, vamos. Eso. Vamos a ver. Camina, así. Camina, descienda. Ahorita, pintura, pintura. Y la mueve. Ahorita. Ahorita, toma, toma, toma. Ahorita. No piensa ahí roja en el color, que no me importa. Eso. Eso. Ahora. Vamos, Lucho, vamos. Súbela. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Habramos el proceso de respiración! ¡Están abiertas las puertas! ¡Que no se me desmaye! Estamos abiertas las puertas, así que cuéntanos los horarios, los presos y dónde están ubicados exactamente. Mira, yo estoy acá en Girón, Ancash, 2036, frente al MAC del Agustino. La avenida Girón, Ancash, 2036. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Sabor y Canela Perú, Facebook, Instagram o TikTok. Ahora, Santiago, hay un dato muy importante, Cindy, Aluchi, de repente ustedes no lo sabían. A ver. Y es que, y a ver tú si me lo confirmas o me lo descartas. Cuando tú bailas música afro, no ves que uno presiona, uno también está haciendo ciertos ejercicios abdominales. ¿O no es así? Si no te gusta echarte, hacer tus abdominales, bailando lo haces, ¿o no? Claro que sí. Mira, el mejor ejercicio que existe para cualquier persona, no hay ni aeróbico, el mejor ejercicio es el baile. Porque en el baile ejercitas todas las partes de tus músculos, de tu cuerpo, cabeza, hombro, pelvis, rodilla, cintura, etc. Claro que sí, así que si no te gustan hacer los abdominales, el baile, baila, ven, vengan acá precisamente. El sabor y canela y bailen, por supuesto. Pero les cuento, chicos, que no solamente hay baile, también pueden aprender a tocar su rico cajón entre otros instrumentos musicales. Y no saben, chicos, ahí está, miren, escuchen un poco. Eso. Gracias, Sofía, lo máximo. Ya lo saben entonces las clases de baile, música, amor, que además es la música que nos identifica. Lindísima y el talento en el cajón. Mestejo y cajón, como bien dice ahí nuestro sentido. Así es, chicos. Perdón por darte la espalda. Sí, amigos, rapidísimo, conozcamos estos jóvenes talentos. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ángel, ¿hace cuánto tocas el cajón? Cuatro años. Muy bien. Y tú tocas el bongó. Cuéntanos un poco de este instrumento musical que es fundamental, por supuesto, en la música afro. La música afro, no sé la verdad qué hay decirle, ¿no? ¿Hace cuánto tocas? Llevo tres años. Muy bien. Y te encanta, lo hemos visto. Pero más te gusta que de acuerdo a tu tocada, ver a la gente disfrutar y bailar. Claro, eso es lo que más me fascina. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Imanol. 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 ¿Hace cuánto tiempo tocas aquí el cajón? Un año. Hace un año. Y bueno, tenemos acá a los papitos. Un aplauso para sus hijos, para los talentosos pequeños jóvenes que tienen cita todos los días aquí en la escuela. Sabor y canela, gracias, por supuesto, a Santiago. Y rapidísimo, también hay clase de canto, modelaje con todos los profesores y oratoria. Todo esto, una preparación aquí en el Agustino. Perfecto. Sí, bueno, nos despedimos bailando, me dice. Eso, eso. Chicas, a bailar, chicos, todos los instrumentos, nos despedimos. Gracias, Sofía. Siempre dejando en alto, representando a ATV en la música también. Sofía no solo ha hecho una atación, baile, pole, de todo. Mañana, ah, no, mañana, tuve que decir, el lunes vamos a ver qué hace nuestra Sofía Gairo. Nos traerá una nueva sorpresa, entonces, el lunes, Sofía. Gracias por esta información, festejo, cajón, modelaje, de todo tiene esta Academia en el Agustino. Pero miren lo que vamos a tener atención para todos ustedes más adelante, ¿ah? Viernes, por supuesto, nos tenemos para despedir hoy en día y nos visita Sato y Rojo. Sí, ¿qué te parece? Me parece genial porque es momento de también bailar salsa, ¿no? De todo, viernes, de alegría además. Así que para que nuestro público también esté distraído de lo que se necesita, es eso. La alegría, entretenimiento para llevar a los hogares. Hola, ¿cómo están? Vamos a, de inmediato, a continuar porque es viernes, ¿además de quién? Ah, como siempre, ¿verdad? Gracias. Espera, espera, ¿verdad? Ahí estaba el pasillo. Oye, ese cantante y bailarín es lo máximo, ¿eh? Sí, sí. Impresionante. Bien, más adelante viene Saperoco, pero como todos los viernes, atención, ¿ah? Tenemos una visita súper especial. El doctor Angulo llegó con su puro, con psicología que cura el alma. Abre los oídos, abre la cabeza, que llegó la hora del doctor Angulo. Ay, esa... Uy, lo agarramos comentando el tema de Shakira. Pero es que es también el comentario del momento, ¿sí o no, doctor? Y además el desahogo ayuda para poder eliminar las malas vibras, los enojos, esas sensaciones que a veces uno no desea tener. El desahogo es ahora muy importante en una vida tan agitada. Vamos a hablar de esos temas también, doctor Angulo, pero primero le queremos mostrar a nuestros televidentes este video que habla de una forma bastante bonita y llamativa, interesante, sobre cuando la mujer llega a los 30 años. Atención, ¿ah? Vamos a ver. Atención, ¿a qué es? ¿Señora? Una planta de lechuga, pelado. ¡Señora! Pase, señora. Pero me toca a mí, ¿eh? Sí, sí. Es que yo estaba bastante antes que la señora. Esa es usted, señora. ¿A mí me habla? ¡Señora! ¡No pasa la pelota, señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Se olvidó la cartera! ¡Señora! ¡Señora, la cartera! ¡Señora, se está dejando la cartera! ¿Qué va a llevar, señora? Mira, mira, esa. Una planta de lechuga, pelado. ¡Señora! ¡Pase, señora! Pero me toca a mí, ¿eh? Sí, sí. Es que yo estaba bastante antes que la señora. Esa es usted, señora. Oye, ¿a mí me habla? ¡Señora! ¿Qué te parece? A mí me genera, por ejemplo, confusión. ¿Te puedo decir señora, no? Sí, sí. ¿Cintia Garreta o te vas a molestar también? No, no. Vas a tener un pelotazo como la señora. Pero yo te apuesto que si alguien le dice a Cintia en la calle señora, ella va a decir señorita. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Me identifico con la que le genera confusión, ¿no? Llaman a veces señora, ¿no? Y después cuando dicen mi apellido, señora Garreta, es que digo, ¡Ah, sí, soy yo! ¡Ah, y tú crees que soy para ti! Sí, sí, no sé por qué aún me genera confusión eso que ya pasé a los 30 y a varios. Entonces, cuando dicen, no sé, recién cuando escucho mi apellido, es que digo, ¡Ah, sí, soy yo! ¡Acá voy! Les quiero mostrar primero esta frase que a mí me gusta mucho. Acá la tenemos. Todas somos eternamente jóvenes hasta que una niña nos dice, ¡Disculpe, señora! Y empezamos con la segunda diapositiva, por favor, pónchenla. Esto es muy importante, la segunda diapositiva. Avanzamos. Avanzamos, señorita. La segunda, y a esa ya la vimos. Ya la vimos. Señorita. Señorita, Marjorie. Por ejemplo, esa no era, pero bueno, mayor de edad, cuando una persona se siente que avanza en la edad, que va cumpliendo más años, hay más peso emocional. Y si le dices a una persona, señora, y con demasiada consideración o demasiada amabilidad, suena a que estás envejeciendo. Entonces, por eso, algunas personas que dicen, yo puedo levantarme sola, no me abra la puerta, yo puedo hacerlo. Lo tomas a la mano y lo notas por el tono de voz. Vamos con la siguiente diapositiva. Y no solo, y eso hay que verlo también, porque no solo son las mujeres, los hombres también, ¿no? Si te paras a darle el asiento, porque a veces te dicen, no, no, sigue ahí nomás, yo todavía soy fuerte, ¿no? Exacto, y se indignan. Por ejemplo, esta es una mujer de 35 años, 36 años, pero la tensión y la ansiedad aumenta en la edad. Y en esta edad hay una mayor competencia en lo estético, en lo físico, en lo vigoroso, en las energías. Las mujeres, cuando están en reunión juntas, no saben la cantidad de miradas o escaneos que tienen, porque no solamente es los zapatos, la cartera, los aretes, el rush, la calidad de ropa, y eso es el adorno que trata de evitar el envejecimiento. Ah, mire, que te detalle. Doctor Ángulo, pero ¿por qué particularmente esta edad, los 30 años, a muchas mujeres le genera ese tema? Yo he conocido a muchas mujeres que, por ejemplo, cuando estaban en los 29 y ya se acercaba a su cumpleaños número 30, entraban en crisis. Sí, crisis total. Bueno, en mí, no crisis, pero sí es como que sientes que, no, ya se marca otra etapa, sí, que se marca otra. ¿Del 29 para el 30? Sí, sí, o sea, que se marca otra etapa. Uy, ya estoy cerca de los 40, uno dice, no, ya, los 40 también. Y además, además hay otra cosa, históricamente, antes, una mujer decía, soy la señora de Angulo, y lo decía con honor, con prestigio, llámame señora. Hoy en día, es, llevo mi apellido y algunas se quitan el aro y se lo cuelgan aquí en... Como collar. Como collar. Como collar. ¿Sabes por qué? Porque quieren parecer muy jóvenes y está también la que se viste como chiquilla, o sea, zapatillas de chiquilla, pantalón de chiquilla, mostrando el ombligo de chiquilla y tiene... Bueno, tampoco llevo a mostrar el ombligo, pero es zapatillas, ¿no? Pero... Es el look que ha descrito, es el look de Cintra Garreta cuando terminó... Obvio, por eso lo decía, era una indirecta, era una indirecta. La cuestión y lo más importante es que vivimos en una cultura, en una sociedad que no tolera envejecer, que no tolera, porque la vejez es visto como senil, como inutilidad, como falta de producción, como fealdad. Entonces, en un país, en estos... donde se vive la idea de que el viejo no sirve, el viejo ya va retirándose, en las mujeres la presión es mayor, las mujeres no quieren envejecer, además también tienen el bombardeo de todo lo estético. Qué buen punto ese, ¿no? Cremas para las arrugas, cremas para todos los lados del cuerpo, y ahora las cirugías para los labios, para las cejas, para las pestañas, hay de todo, hay de todo. Ahora están viniendo los nuevos cheats que se van a colocar, el rejuvene cheats, fíjate, y lo trae una empresa que va a auspiciar mi programa. Así que, imagínate, todo eso, la mujer debe sentirse abrumada, abatida, ¿y qué pasa cuando una mujer de 40, el marido le es infiel con una de 20? Uy, ahí fue peor, ¿no? Y la otra, la chihuahua le dice, señora, mire usted, uy, ya empezó con la guerra, le dijo, señora, mire usted. Que lo envuelva y lo devuelva, señor. A lo Shakira, a lo Shakira. Yo soy así de... El colágeno, entonces, el colágeno, ese es el problema. El colágeno, el partner, qué es esto, míralo al partner, ¿qué está diciendo? Bueno, pero no hay que generalizar, ¿no? Hay una diapositiva más. Sí, ahí, ahí. Tenemos a ver para compartirla. A ver si ponemos una más para que lo vaya comentando el doctor Angulo. A ver, vamos con la siguiente diapositiva. Esta me gusta mucho porque, señora, y esto se lo pedí prestado a Ricardo Arjona, señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años. Cuando las mujeres se emborrachan de belleza estética y solamente se dedican a eso, mira las historias en Instagram, mira las historias en Facebook, los filtros han aumentado, o sea, las mujeres realmente le prestan demasiada importancia a la belleza física. Hay un sector minoritario donde la belleza natural es resaltada y sí, es bueno arreglarse un poco, es bueno hacerse ciertos retoquitos, pero abusar de eso, estar pendiente de eso, estar, hay ese filtro o no. Las mujeres hoy día se toman 40 fotos y eligen una. El tema de belleza, el tema de belleza. Y el hombre también, ahora está más preocupado en su físico. Pero es más el hombre narcisista. Yo al partner aquí lo veo que dice, no, mi amor. Pero por supuesto. Y copete tiene que estar bien armado. Yo te he visto que te haces demorado en el camerín, has te visto. El hombre se pinta el cabello para ocultar las cámaras. Se pone peluca. No, no. O se pone su bisoñe. Yo no, ahí está. No, acá está, acá también. No, estoy así. Acá el partner todavía. Pero todo eso. Todo eso es un modo natural. Pero fíjate, todo eso nos llena de ansiedad. Sí, claro. ¿No? Y además transmitimos a las generaciones que vienen que hay cosas más importantes que la buena actitud, la buena vibra. Te van a recordar por la personalidad que tienes. Eso. Te van a recordar por cómo nos trataste, por cómo nos aceptaste, por cómo nos abrazaste. Eso. No nos vamos, no, es más, hay personas que dicen, oye, en su juventud debió ser muy bella, ¿no? Y uno dice, ¿qué, ya murió? No, o sea, ¿qué te pasa? Uno voltea ahí. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por sus redes, por favor. No, solamente quiero decirles que creo que se puede decir que estoy en Radio Exitosa, ¿verdad? Estoy en Radio Exitosa de lunes a viernes a las 11 de la noche hablando de estos temas. Ahí está, miren, te escucho también, punto P. Así es, mi página web y si quieren una consulta, con mucho gusto sigo haciendo terapia, ya 25 años haciendo terapia de parejas, imagínate. No, lo felicitamos, Dot. Gracias a ti siempre por estar con nosotros. Nos tenemos aquí rapidísimo. Ah, cerramos el bailecito del doctor Angulo, a ver. Por favor. El doctor Angulo llegó con su puro, con psicología que cura el alma. Abre los oídos, abre la cabeza, que llegó la hora del doctor Angulo. Un poquito chiquita nomás la escalera. Lucho, ¿qué hace Lucho? Está loco. Lucho, no. No, ahorita me tumba todo en la escalera. Ahí está. Oye, pero hoy es viernes. Tú no crees en eso. Y sigo normal, no me pasa nada. No, no crees eso. No, que es mala suerte, porque dicen que es mala suerte pasar por debajo de la escalera. Tú sí pasas por debajo de la escalera. No, yo mejor, no, yo mejor, sí. Sigamos, sigamos. Pero, uy, ¿qué ha pasado ahí? Mira lo que nos ha puesto Marjorie. Es eso, no está ahí. Uy, y encima lo pone. Marjorie, ¿por qué me haces esto? Ponlo en la escalera. Me alejo acá. Oye, el gato está que te... Sí, mira. Te quiero atrapar. ¡Wow! Uy, ¿y quién? Dios santo. ¿Quién se salió ahí del pozo? Se salió del pozo. ¿Quién es? Andrea. Andrea. Andrea, no te pases. Oye, ¿qué es esto? Marjorie, ¿y qué nos...? Oye, y encima lo ponen mirándonos, Lucho. Oye, ese visitante sí me da miedo. No, no, que no avance más. Se quiere pasar por la pantalla. ¿Qué creencia puede haber en torno al viernes 3? Yo creo que se lo preguntamos mejor, Ben. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Lucrecia está aquí conmigo. Lucrecia, bienvenida. Y mira, Lucrecia, ¿tú recibirías así un alfiler? No, no directamente. No. ¿Por qué? Lo que pasa es que hoy día es viernes 13, en las cuales se multiplica muchas de las cosas negativas que el ser humano teme. ¿En serio? Considerando que esto viene desde el año 1300 aproximadamente, cuando el rey de Francia, en combinación con el papa en ese tiempo, terminaron con los templarios y el último templario dio una maldición. Y esa maldición se ha ido traspasando durante muchos siglos, años y décadas. ¿Y eso, por ejemplo, que ha hecho Lucho de pasar por... ¿Es cierto que es mala suerte? En realidad es mala suerte siempre y cuando sea dentro de lo que es la hora de Marte. ¿Qué es eso? El dios de la guerra. Transforma la suerte en calamidad. Si lo haces dentro de una hora cabalística en tema de amor o en tema de trabajo, puede que te baje un poco la parte laboral o la parte del amor. Depende dentro de qué hora astrológica... Pero, por ejemplo... Espero que lo haya hecho en buena hora, porque imagínate que si no... No, pero dice que igual, si no es en hora de Marte, igual puede... Pero si él no cree en eso, por ejemplo, dice... Ay, a mí me importa un pepino porque igual siempre lo he hecho y me va bien. Hay como una suerte de escudo. Claro, en realidad, justamente por eso les he traído una variedad de elementos que protegen sobre eso. Es verdad que cuando una persona no cree, es más difícil que la mala energía ingrese. Pero también hay gente que no cree, pero tiene miedo. Entonces, para eso es estos rituales. Ahora, Lucrecia, antes de pasar a los rituales, por ejemplo, hay otro que nos consultaban mucho en redes de que si se le da a una persona el hilo rojo, ¿qué significa eso? Supuestamente es una especie de amor, pero con traición, con espadas o estacas. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres tejer? ¿Acá que coser? No sé, estoy tratando de cortar este hilo rojo. Es digamos que te está jalando la suerte a ti en el amor. Ay, no, entonces... Ay, ya, buena suerte. Uy, se fue, se fue. Lucho. Hay una energía que ha caído. Ah, entonces no hay que permitir que te den un hilo rojo y te jalen. El hilo se entrega desde el ovillo, en la mesa, encima de un mantel o algo que tiene que ver con tela de elemento natural, y la otra persona lo realiza, lo coge. ¿En serio? O sea, no mano a mano. No mano a mano. De igual manera las tijeras, de igual manera el cuchillo, de igual manera el cortabuñas y todo lo que es metálico. Siempre se coloca en un lugar, en un elemento que haga un balance, ¿no? ¿Qué significa que alguien te dé una tijera? Pelea, pelea, y no solo entre las personas, sino en el entorno tuyo. Por ejemplo, a ti te dan una tijera, y tú lo coges, de repente alguien de tu entorno pelea contigo, no necesariamente la persona que te la dio. Exacto. Oye, eso sí existe. Pero por ejemplo... Sí, el cuchillo no me lo entrega, lo deja ahí. Claro, mira, en este momento comenzó a fluir el humo oscuro. ¿Qué pasó? En energía, se ha caído la segunda ala del ángel. Dios mío. Quiere decir que ha habido algo, ¿por qué? Porque el hilo se cayó al suelo y porque se ha pasado el tema del hilo. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, ha condensado una energía negativa que se ha centrado acá. O sea, ya no la sacó. Sí, pero... Ya no la tenemos. Justamente es lo que les quiero decir. Mira, cuando la persona cree, no cree, pero tiene temor, necesita hacer esto en su hogar. Coloca una vela de ángel, hay de diversos tamaños, tiene que ser en color blanco, en circular con estos colores, diferentes colores, que son blanco, rosado, amarillo, naranja, azul, rojo y verde. Puede elegir velas de diferentes colores. Así, la misma forma. Esto va a proteger el hogar sobre cualquier calamidad o problema el viernes 13. Así. Ahora, si tú quieres ir a tu trabajo y quieres que te vaya bien el viernes 13, vas a coger estas 13 ramitas de romero. Tienen que ser frescas, lo doblas, digamos, en dos, en tres. Ahí sí puedes coger un poco de hilo. ¿Rojo? Claro, un poco de hilo rojo. Mira, todo lo que nos está enseñando para que te vaya bien el viernes 13. Y darle, básicamente, unas siete vueltas. Siete vueltas. Siete vueltas, la mitad de lo que es aproximadamente tres. Lo jalas con fuerza y esto lo llevas en tu portafolio, lo guardas en tu escritorio. Y esto solamente es para el viernes 13. Ahora, suponte que tú vas a una cita sentimental. ¿Ya? Este es para el trabajo. Este es para la casa. Pero si tú vas a salir con amigos, vas a pasar un día bonito con amigos o vas a visitar una familia o simplemente vas a verte con tu chico, con tu enamorado, etc. Entonces, acá coges siete ramitas de albahaca. ¿Ya? ¿Vas a estar acá? Mira tú. Albahaca, claro. Obviamente, esto es como que es un poco incómodo llevarlo en la bolsa porque va a llenar. Pero vas a tu cita y estás con tu bolsita. Y el olor también. Claro, pero pues existe la habilidad humana. Esto lo encierras dentro de lo que es una bolsa de pana porque, obviamente, piel no va a ser fácil encontrar. Y luego le atas igual de siete vueltas. ¿Y eso para qué te sirve? Esto es para que el viernes 13 y la influencia negativa no llegue dentro del círculo de amistad. Obviamente, ese día que llevas este atado, pues llevas un bolso grande donde puedes disimular. Entonces, esto es para protección en toda la parte sentimental. Esto es en toda la parte laboral. Y esto es en toda la casa. Ahora, también pensemos en que hay una persona o personas que están delicadas o enfermas en casa. O de repente no se sienten bien emocionalmente, pueden tener depresión, ansiedad. O si no, de repente pueden sentirse mal de alguna enfermedad o están enfermos en casa. Entonces, nunca debe faltar el viernes 13 un florero con una rosa blanca. Blanca, muy bien. Tiene que haber la rosa blanca acompañamiento, que sería en este caso la lluvia y lo que es el culantrillo. Entonces, esto va en la habitación de una persona que está delicada de salud el viernes 13. ¿Por qué? Porque la flor viva tiene un poder maravilloso con las hadas y todo lo que son los elementos de la naturaleza. Y protege, como la persona está débil, protege la madre naturaleza a la persona. Para las personas que quisieran hacer no solo el viernes 13, ¿pueden prender este tipo de velas y el ritual que se hace cualquier día o es el viernes 13? Digamos que el círculo, esto es el viernes 13. Pero si fuera, por ejemplo, el círculo de colores y ya es para amor o para otra cosa, la imagen central es la que cambia. Acompañada con incienso, con mirra, palo santo, canela, otro tipo de elementos. Muy bien, Lucrecia. Gracias por estos consejos, tus contactos, por favor. Claro, las personas que deseen más bajos, siempre. Sin cirugía. Impresionante, ¿cómo es eso? Para hablar de ello, estamos ya con la especialista Poncha Lucea y está con la doctora Ruth Guerra, que es dermatóloga también. Y nos va a hablar de este procedimiento. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Y es cierto que ya no se necesita cirugía, ninguna intervención? En realidad, esta es una opción. ¿Ya? Podría ser una opción para aquellos pacientes de repente que no quieren someterse a una liposucción convencional y tradicional. Y hay que escoger también el tipo de paciente, porque el paciente no puede ser de repente con demasiada grasa en determinadas zonas, sino hay que evaluar y hay que ver si es candidato y aplica para el tratamiento. ¿Y qué otras características tiene que tener ese paciente? Bueno, en realidad, estar estable, o sea, no tener ninguna enfermedad intercurrente, no tener una diabetes descompensada, de repente un problema cardiológico, hacer una evaluación previa, una historia clínica en que nosotros sepamos que el paciente está bien, porque esto es un procedimiento ambulatorio, mínimamente invasivo, el paciente solamente se necesita sedación de la zona localizada. En algunos pacientes, en algunos pacientes que son un poquito nerviositos porque los hay, entonces que a veces no toleran ni el botox, en esos pacientes de repente hay que ponerles un poquito de sedación para que el paciente se relaje y pueda permitir el tratamiento. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Acá estamos viendo, por ejemplo, unas imágenes, por ejemplo, y después. ¿Qué tal cambio? Claro, ahí tienen la grasa localizada. Los gorditos, como se dice. Mira, la máquina, el nombre de la máquina es Body Tight y es una plataforma que incluye varios cabezales, dentro de ellos vamos a tener uno pequeñito que es para párpados, para rostro, para esta zona inferior que se cae mucho, para cuellito. Y hay otra pieza que es para brazos quizá, para las alitas de murciélago, de repente para la parte posterior del brasier y hay otra pieza que es más grande que es para diluir la grasa de abdomen. ¿Qué hace este equipo? Destruye la grasa ingresando a través de una cánula, no sé si pueden pasar ahí unas imágenes más. ¿Cómo es el tratamiento? Es una canulita, es una radiofrecuencia que nos va a ayudar a destruir la grasa y también a pegar los tejidos. Actualmente en el mundo este es el equipo que mejor tensión produce. ¿Eso es? Así es el equipo. Es una canulita que ven que va dentro del tejido y la otra que va afuera, entonces se emite energía por ambos lados y vamos a tensar la piel. Porque muchas veces hay personas que están en el peso incluso, pero que tienen demasiada flacidez, tienen todos los brazos sueltos, las piernas sueltas, el abdomen suelto, los glúteos sueltos. Entonces es para estas personas que no pueden mejorar la flacidez y tienen pequeños acumulos de grasa que se utiliza esta tecnología que es en minutos realmente, miren, hay abdomen, se está retirando grasa. No se elimina por ningún lado porque la grasa solamente por calor se destruye y a la vez va a tensar. Y es solo localizado. Localizado. Es la zona donde se trabaja. Por ejemplo, ahí se está trabajando solamente abdomen, se puede hacer solo cara. ¿Y la sesión cuánto dura más o menos? La sesión puede durar 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, dependiendo de la zona. Si son párpados, si es cara, si es cuello, si es cuerpo. ¿Y cada cuánto me la tengo que aplicar? ¿En cuántas sesiones veo un cambio? Normalmente hacemos una sesión, ¿no? En algunos casos podemos llevar hasta dos o tres sesiones dependiendo de la zona y dependiendo de las expectativas del paciente también. Pero, o sea, puede darse el caso que en una sola sesión. Sí, en una sola sesión y ya está, ya no necesitas más sesiones. Y bueno, y después de esto, acá estamos viendo otro sistema que es después de haber aplicado el Body Tight, sobre todo en la zona del abdomen o en las cartucheras o en las grasitas altas de cadera. Tengo acostaditos. Tengo una cartuchera, decimos. Tengo una cartuchera, decimos. No, es el momento. No, en el momento. En el momento vienes y muestras tus glúteos y dices quiero aquí, quiero allá, se aplica el ácido dando forma, igual que el rostro y te vas y ya tienes tu resultado inmediato. Y tiene que haber algún detalle antes de o después también en el tema del cuidado personal o la alimentación. Claro, o sea, todo esto es un tratamiento que ayuda a disminuir grasa localizada, pero no es nada mágico, ¿no? Como todos sabemos. Después de esto es como, es un detonante. Nosotros estamos estimulando al paciente para que ella haga una vida saludable, ¿no? La vida saludable, o sea, la alimentación es básica. Solamente es saludable en todo lo que significa saludable para poder mantener los resultados que te puede durar tranquilamente dos a tres años, depende de tu alimentación. Al momento de la intervención o del tratamiento, ¿hay cuidados? ¿Ese día el paciente no debe hacer ejercicios? ¿Qué cuidados tiene? Después del tratamiento el paciente se retira caminando y puede, dependiendo de la sensibilidad del paciente, puede continuar con sus actividades el día siguiente. O si es muy sensible y tiene el umbral del dolor muy bajito, de repente se toma dos días, cuatro días para empezar sus labores. Pero es algo súper, súper manejable. O sea, no hay sangrados, hematomas muy poco, inflamación sí, porque es un equipo que emite calor, pero se reincorpora inmediato. Y riesgo no hay. O sea, es totalmente seguro para aquellas personas que le tienen tanto miedo a una liposucción. Esto no es una liposucción, es un tratamiento de radiofrecuencia que ayuda a destruir la grasa y sobre todo que ayuda a combatir la flacidez. Porque muchos hacen liposucción porque tienen flacidez y son cosas muy diferentes. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y hemos estado con la doctora Ruth Guerra, dermatóloga y especialista en rejuvecimiento facial láser y estética. Así es. Ya lo sabe, ¿ah? Tremendo, ¿ah? Pero vamos con esa música, a ver, ¿qué pasa? La música es la que más me gusta, vamos. A ver. Yo estoy acá. La que más te gusta es a ti. Sí. Pero a mí no. Es el momento, partner, de hacer nuestro paso. Mira, cuando yo levanto la vista y veo la hora, no me preocupo. Ahí está. Es el momento de hacer nuestro paso. Tú para allá y yo para acá, ¿cierto? Vamos. ¿Ves? Uno, dos, tres. Pensaba que porque era viernes ya, porque pensaba que era viernes y ibas a... Ah, no, tú te quedas ahí. Yo me voy para allá. Partner, vamos. Ahí voy. Usted va así. Un poquito así. Muy bien. Una vez más me abandona mi querida Cintia Garreta, pero ya regresaremos el lunes nuevamente, por supuesto. Seguimos con la información. Vamos en vivo ahora con Lucho Sánchez, con mi tocayo, por supuesto, porque nos tiene, miren, esta información, estas imágenes realmente maravillosas, porque hay importante actividad para nuestros niños en el Parque de las Leyendas. Hay un campamento especial de verano y Lucho, por supuesto, nos tiene toda la información. Lucho, buen día. Buen día, tocayo. Mira, ¿dónde me encuentro? Me encuentro aquí en el Parque de las Leyendas con estos pequeños, pues, que están disfrutando del baile con la jirafa domingo. Y es que esto es una... ¡Una experiencia! ¡Una experiencia inolvidable! Pues, lo que pueden tener aquí los niños aquí en el Parque de las Leyendas, pues, no solamente van a bailar con la jirafa domingo. Miren por acá, por ejemplo, miren estos jueguitos. Vamos a venir por este lugar. ¿Qué es lo que están haciendo los pequeños? Están acá jugando, están acá recogiendo cositas, pero quiero saber qué es lo que están haciendo. A ver, cuéntame qué es lo que están haciendo por acá. El día de hoy, nuestros pequeños de So Kids están aprendiendo a las tres seres. Reciclar, reutilizar y reducir. Y ahora, como buenos recicladores, en nuestras tres canastas están reciclando nuestras frutas, nuestras botellas de plásticos y nuestros cartones, nuestros conos de cartones, para que puedan aprender. Oye, mira, qué interesante. Mira, acá están reciclando las botellas. Vamos, vemos. Eso, eso, eso. Acá ponlo, acá ponlo, acá ponlo. Mira, acá están, por ejemplo. Mira, los conos, conos, ponlos, ponlos aquí. Eso. Mira cómo saben los niños. Y por el otro lado, mira, las frutas ya terminan. Eso, ya puso la última fruta. Los niños son los promes. Ya han llenado las frutas. Eso. Muy bien. Uno, que lo home definitivamente. Mucho. Mira, ya desistraron acá. Eso, muy bien. Hasta la tapita, Chagra, hasta la tapita. Cuidando el medio ambiente. Excelente. Ajá. Queda uno, queda uno. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Dónde lo vas a poner? Muy bien, bravo. Bien, Chico, excelente. Pero además, te cuento, Lucho. Mira, te cuento, Lucho, que además también hay otro tipo de talleres, ¿no? Que es, por ejemplo, por aquí. Vamos a venir por este lado, porque también hacen una actividad de tejido muy interesante, porque tiene que ver también con la cultura peruana, ¿verdad? Claro. El tejido que tenemos aquí se llama Ojo de Dios y es un amuleto de tejido ancestral. Ojo de Dios. Oye, qué bonito. Y eso lo han hecho ustedes. Mira, ah, qué lindo. ¿Te gusta, te gusta? Sí. ¿Qué colores has escogido? Celeste rojo y negro. Celeste rojo y negro. Qué bonito. Uy, ¿esto lo has hecho tú? Sí. ¿Y es muy fácil hacer eso? Más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo más difícil? A ver, cuéntanos. A mí me parece un poco fácil. No sé. Ah, ya, de repente unir, ¿no? Unir los tubitos, ¿verdad? Pero con la práctica, Luchito, lo es al toque, ¿no más? Sí. ¿Al toque lo has hecho? Lo tuve que hacer varias veces. A ver, muéstrame cómo se hace. Enséñame, a ver, cómo se hace. A ver, con este, con este de aquí. ¿Cómo lo haces? A ver, dime. Va tejiendo, ahí, mira. Son palitos. Son palitos. ¿Y está miedo rotito? Sí. Tienes que romper un... A ver, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos? A ver, profes. Yo le enseño. A ver, le van a enseñar acá mis maestros, ¿ah? Mira. Luego lo sigues así muchas veces. Luego para hacer el acuacolón lo tienes que amarar y decir. Ah, qué bonito, qué bonito. Entonces, vamos aquí con la gerente Azucena, que nos va a contar más sobre este taller, este campamento de verano. Azucena Józcas, que también nos va a dar un poquito más de información al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿de qué edades van a entrar a este campamento? Sí. Hola, buenos días. Primero, reciban el saludo fraterno de nuestro alcalde Rafael López Aliaga. Estamos aquí en el Parque de las Leyendas con los niños de edades de 4 a 6 años, de 7 a 9 y de 11 a 14 años. Esto es una experiencia inolvidable para ellos. Todos los años realizamos el campamento de verano. Entonces, invito a todos, incluso a los padres de familia que todavía tenemos cupo, los martes, jueves y sábado, que pueden traer a sus niños a que tengan, convivan con la naturaleza aquí en el Parque de las Leyendas. Perfecto, Azucena. Entonces, miren, miren a todos los televidentes, miren acá cómo están haciendo la ronda. Vamos, hagamos la ronda con la jirafa. Perfecto, Luchito. ¿No? Tú también haz la ronda, tú también haz la ronda. ¡Vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Eh! ¡Vuelta, vuelta! Bien, Lucho, muchas gracias por esta información. Lo dejamos a Lucho Sánchez ahí a Mitocayo haciendo la ronda también con los niños. Realmente una jornada espectacular. El campamento, los talleres, todo lo que pueden aprender nuestros pequeños ahí en el Parque de las Leyendas. Vamos a hablar ahora de Horacio Lapepa Valdezari porque ha salido una información que realmente nos ha impactado, nos ha sorprendido a todos porque el diario Trome le ha hecho una entrevista y está señalando, el Bocha Dávila puntualmente, y está señalando, la Pepa le ha confesado, que vive momentos difíciles, que vive en un hotel que debe el tema del alquiler, de la renta, como se dice, y a veces hasta tiene problemas para el tema de la alimentación, para poder costear el tema del desayuno, del almuerzo o de la cena, lo cual es realmente increíble, ¿no? Teniendo en cuenta que Lapepa Valdezari fue goleador de Sporting Cristal, o es un ídolo puntualmente del cuadro celeste, y no se entiende cómo es que ha llegado actualmente a pasar por esta situación de precariedad, incluso de gente que lo ayuda para darle, como se dice, un sencillo, una colaboración, y él pueda alimentarse, o en algún momento colabora con él para que pueda pagar la renta del hotel, imagínense a esta situación, y en la entrevista se señala que incluso Lapepa está pensando en regresar a su país, porque allá tiene la casa que es de sus padres, y al menos va a tener un lugar donde morir, según ha dicho él mismo, a Fernando el Bocha Dávila, que lo ha entrevistado hace poco. Y estamos recordando estos pasajes porque Lapepa Valdezari es un personaje muy conocido, muy querido, por supuesto, que ha sido parodiado muchísimas veces por nuestro gran JB, ¿no? Aquí está en la jugada polémica, por supuesto, que es uno de los sketchs más conocidos y más queridos también, y donde Lapepa Valdezari estuvo precisamente aquí hace algunas semanas. Vamos a recordar este momento, precisamente. ¿Quién maneja el programa? ¿Vos o yo? ¡No, no, no! ¡Vete a la verdad! ¡No, lo manejas tú! ¡Ah, bueno! ¡Ya, mira, por favor! Escúchame, Pepe. ¡Por favor! ¡Pero, pero entonces déjeme hablar, carajo! Yo voy a hablar, como tú dijiste, pero vamos a tener acuerdo, yo voy a hablar de Alianza y él va a hablar de la U. ¿Está bien? ¡Dejate! Aca, aca, aca está Lapepa. Ya, pero... Horacio Valdezari. Ya está, punto. Lapepa. Lapepa. ¿Cómo te llamas tú? ¡Horacio Valdezari! Ya está. ¿Y cómo te dicen? Lapepa, Pepe, no duro. ¡Uy, bueno, pues señores, aquí en el programa tenemos dos pepas! ¡Aca, aca! ¡Y el gran goleador Celeste, el que por supuesto, por JB quedó marcado este apodo, esta chapa de la Pepa Valdezari, ¿no? Se quieren mucho, lo invita hace mucho tiempo Hay un cariño genuino ahí entre ambos Y por eso la Pepa siempre ha ido también, por supuesto Cuando lo han convocado para hacer este sketch Que es realmente espectacular Pero bueno, sorprendidos realmente por este drama Esta situación tremenda que está afrontando la Pepa Valdesari Incluso le consulta el Bocha Dávila Oye, ¿y tus amigos? La gente con la que jugaste, el club, en fin, ¿te ayuda? Él dice que sí, que a veces lo ayudan Pero él literalmente dice, yo no puedo estar mangueando O sea, no puede estar pidiendo dinero a cada rato a sus amigos Porque obviamente tiene vergüenza de esa situación Y que lo que está pensando, como hemos dicho Es que regrese a Argentina, a Córdoba puntualmente Que es su ciudad natal Para ya quedarse ahí en la casa de sus padres, de sus viejos Y luego pueda recibir la muerte Según él mismo lo ha dicho en esta interesante entrevista En el diario El Trome Realmente sorpresivo el tema Llamativo porque él fue un jugador de categoría Que tuvo varios años aquí en Sporting Cristal Fue goleador, es ídolo celeste, por supuesto Y entendíamos que había podido juntar buena cantidad de dinero Al menos para tener una tranquilidad O una holgura económica en estos años de su vida Y ha retirado del fútbol Él también incluso fue director técnico Fue director técnico de equipos importantes de la Copa Perú Sobre todo, incluso generó mucha polémica Cuando él mismo salió a denunciar hace algún tiempo También un aparente acto de corrupción Ahí en unos partidos de la Copa Perú Que perjudicó en ese caso al equipo El que él estaba entrenando Y tuvo este video tremendo Donde ahí en pantalla se baja el pantalón Y con billetes se limpia Ya sabemos qué Ese video que dio por supuesto La vuelta al mundo Porque fue sorpresivo esta reacción Que hizo en su momento la Pepa Valdesari Y también recordemos la broma que le hizo Dambián y él Que después de muchos años Se juntaron a los Pepa Si no... ¡No, no, no! ¡Vente a la verdad! ¡No, lo manejas tú! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Escúchame, Pepa! ¡Por favor! ¡Pero entonces déjenme hablar, carajo! Bien, ahí están los detalles entonces Del drama que está pasando el buen Horacio Raúl Valdesari Nuestra querida Pepa Desde aquí nuestra solidaridad Por supuesto Y a ver si es porting cristal No, estamos hablando de un ídolo celeste Le puede dar trabajo Pues, ¿no? Le puede encargar alguna división menor O juvenil tranquilamente Para que la Pepa pueda enseñarle a los pequeños Todo lo que él aprendió en el fútbol Dejamos el tema de la Pepa Valdesari Vamos con estos virales de inmediato También para compartir con todos ustedes Cómo acostumbramos día a día A ver, ¿qué es lo que nos ha preparado Para el día de hoy la producción? Una tortuga ¿No? Tortuga es, ¿no? Que está ahí Y que termina llenando Hay un movimiento, efectivamente No se la esperaba El caballo sale disparado, realmente Ahí están El caballo y el perrito también Los dos salieron Pero disparados Por este movimiento Incluimos este programa Donde además de amasar También toman clases de zumba De esta manera Se ponen en forma Y además Preparan deliciosos panes Y pasteles También tenemos el programa De baile folclórico Donde aprenden Bueno, sabíamos O teníamos una versión De la vendimia Con el tema de la uva La pizza Pero que es un tema Medio simbólico No tradicional Pero acá imagínense Comerse ese pancito Después de ver estas imágenes No creo que No creo que nadie Quiera hacerlo Tremenda amasada Con baile incluido De esta De esta masa Que luego se convierte En paz Pero atención Miren ustedes Este método novedoso De esta jovencita Cuando tiene que picar cebollas Y de esa forma Evita llorar ¿Qué les parece? Esa vaina me gusta Yo sé que ella Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta ¿Qué tal esa técnica? Espectacular A ver Un vigilante protector Un caballero de la noche Es un guardián silencioso Un vigilante protector Un caballero de la noche Me encanta esos virales ¿No? Viginales Es un guardián silencioso Es un guardián silencioso El caballero de la noche Y mire doctora Lo ponchan Y mi chisposa está Pero, ¿no? A pata tendida Como se dice Durmiendo En lugar de estar ahí Atento a la jugada Como se dice Vamos ahora sí Lo habíamos anunciado Vamos a hablar Con la doctora Lisbeth Soria Nutricionista del hospital Bernales de Salud Que, para que nos hable Del tema de la caída Del cabello Doctora, buenos días Y la relación Que puede tener Con la alimentación A ver, explíquenos Por favor ¿Qué tal, Lucho? Muy buenos días Queridos amigos Quería compartir un poco De la caída del cabello Es un problema multifactorial En realidad El shampoo El agua El clima Y algo importante Las hormonas Que actualmente Hay un problema hormonal Grande En la población femenina Y también masculina Que hay que cuidar Un poco el intestino Por eso ya es importante Que no estreñirse Al momento de evacuar Un poco más seguido Bajamos el colesterol En sangre Y eso hace que las hormonas No aumenten en uno Y no se caiga el cabello Por eso es importante Aprender a consumir Por ejemplo Tenemos la linaza Perdón doctora O sea se puede decir Que la gente Que sufre de estreñimiento Puede tener ese problema De la caída de cabello Exactamente Ah mire que interesante Atención con esas personas Que sufren con este detalle Exacto Del estreñimiento A ver Y justo en la mañana Hicimos un video laxante Muy bueno Pueden aprovechar ese video De la mañana Lo vamos a ver A ver Aquí en el mismo canal Perfecto Y aquí tenemos por ejemplo La linaza Que es un alimento Que tiene Y evita que las canas Salgan a más temprana edad Ah también Hay que aprovechar Entonces para que no salgan las canitas Y como lo consumimos Como lo aprovechamos Podemos usarlo en forma cruda En algunos batidos En la misma ensalada Podemos agregarlo Así tal cual está O sea hago mi juguito Y le echo un poquito A la ensalada más que todo A la ensalada A la segunda Una cucharada Una cucharadita es suficiente Exactamente La linaza entonces Atención también para regular Nuestro estómago Y no estar estreñidos Que más Tenemos aquí el garbanzo El garbanzo O los alimentos que tienen O las menestras Que es muy bueno el garbanzo Buenísimo Tienen muchos carbonos Ajá Y este Las almendras Los frutos secos también Y esto así como Para el almuercito Como siempre lo consumimos Como siempre lo consumimos Sin frituras Sin frituras Porque las frituras también Aumentan el colesterol Y hacen también el mismo problema Ajá Por eso no es bueno Consumir también el chatarra A veces nos gusta A veces nos gusta Por ejemplo Comer el garbanzo rico Pero le ponemos algo frito encima O el aderezo frito No Claro el mismo problema Ok Que aumenta el colesterol El garbanzo entonces También las almendras Decía Las almendras Ok Y lo que quiero resaltar Es la combinación De la quina y el chocri Y el camote Que es un ejemplo Porque hay varios cereales Que rico Ahí está Si Eso tiene complejo B Y el complejo B Hace que no se caiga el cabello Ajá Por eso es importante Combinarlo bien Podríamos comernos Una porcioncita hoy día Por ejemplo De eso tal cual O si no Variado Pero lo ideal es Junto 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 tiene una función Para no evitar la caída Y este es cualquier tipo de quinoa Quinoa de colores De colores En Perú es muy rico en todo esto Perfecto Puede ser kiwicha, cañigua también También Quinoa, kiwicha, cañigua, choclo Y su camotito Exactamente ¿Qué más doctora? Una estrella es la palta A las lentejitas también ¿No? Sí Que tiene relación también Con lo de los garbanzos Con los garbanzos Ok ¿Qué más? Los germinados Ya Que tienen gluconutrientes Ajá Es una estrella Porque esto hace que se conecte más rápido Que haya una mejor circulación Y comunicación entre célula y célula Ah mire Por eso es muy importante los germinados Ajá Perfecto Eso podemos añadir Los colores son importantes De la vitamina A Ya Para el cabello Y pues este El signo ¿Esto de aquí qué es? Perdóname Es zapallo Zapallito Zapallo macré Ahí está bien cortadito Zapallito O si no Zanahoria Pimientos Pimientos también Y el verde ¿No? Que es la espinaca y el broco La combinación de todos los colores Como siempre dicen los nutricionistas Exacto Tenemos que combinar los cuatro mínimo Y bueno las frutas ¿No? Que también hay que consumirlas Pero no combinando Para que tenga mejor opción la persona ¿No? Ok En reemplazo de un desayuno ¿Cómo así entonces? ¿Cuál es la recomendación? Desayuno solo frutas Ya Almuerzo solo frutas O sea no solo frutas Pero esas son las tres formas Ah ok Ok No hacer la combinación de Un almuerzo con su fruta Ahí podemos hacer más la combinación Y aumentamos las hormonas Y todo Y el cabello Y que eso es muy utilizado O muy usual También por todos ¿No? Sí Claro Y eso causa mucha fermentación Uno dice como su postrecito Y te dan tu fruta Sí No debe ser así Claro Lo correcto es en horarios Perfecto Bien doctora Una recomendación final A todos los televidentes Por favor Lleven un buen estilo de vida Y pueden buscarnos En las redes sociales de salud Como Vive Santa Una artista Ahí sin duda Ya hasta se podría ver o vislumbrar Lo que puede ser esta niña más adelante Una artista Una cantante En fin ¿No? Ahí ya más o menos Uno puede darse cuenta Lo que podría Lo que podría convertirse Por ejemplo Esta pequeña ¿Y por qué colocamos Este último viral? Porque este tema Que vamos a tratar Es realmente importante Y tiene que ver con eso ¿Qué pasa con nuestros hijos Adolescentes Ya que han terminado el colegio O están por terminar Y hasta el momento No saben Qué es lo que van a seguir estudiando ¿No? ¿Cuál va a ser su carrera? ¿Cuál es su vocación? ¿A qué se quieren dedicar a futuro Y para toda su vida? Así que es una decisión importante Es una decisión trascendental Y por eso estamos con Carol Contreras Psicóloga y docente universitaria Para que nos pueda explicar Este detalle Que es tan importante Carol Muchas gracias por estar con nosotros Buenos días Y coméntanos ¿Cómo nosotros como padres Podemos ayudar en este caso A nuestros hijos Para que ellos puedan tomar Una decisión tan importante? Por supuesto Mira Buenos días con todos Tenemos que tomar en cuenta Que el rol que cumple el padre En estos aspectos Es muy importante ¿Por qué? ¿Quiénes son nuestras primeras figuras? Ellos ¿Quiénes son los que nos enseñan A determinar una decisión Sea positiva o negativa? Son ellos Entonces ellos Como influencia social Y primera influencia Son los mejores Somos sus espejos Sus ejemplos Por supuesto No ¿Qué tienen que hacer? Escucha activa ¿Qué desea mi hijo? Ya no estamos En la era en la que Todos lo decidimos por ellos Ahora ellos hasta De esa edad Como hemos visto en TikTok Nos cuestionan Nos dicen Canta Hazlo Entonces es muy importante Eso La escucha activa Tener mucho conocimiento Y muchas otras herramientas Que se van a ir determinando Ya de manera individual Dependiendo de las capacidades Del chico ¿Y desde cuándo podría darse eso? Porque por ejemplo Particularmente Te cuento una experiencia Mi hija tiene 13 años Y ya se está interesando En ese tema Y a veces me consulta Y conversamos Yo no quiero generar Ni una suerte de presión Ni nada Simplemente la escucho Y vamos viendo Le digo por ejemplo Pero cuáles son tus habilidades Yo veo que a ti te gusta esto Lo otro Y también me cuenta Papá Que por aquí Que por acá Pero ¿Desde qué edad Ya más o menos El adolescente Comienza a ver O debería interesarse en eso Para que finalmente Ya pueda tomar una decisión? Claro Potenciar desde pequeños Como lo hemos visto Desde muy pequeños Pero ya empezar A tomar decisiones Ante eso Estamos hablando De los 10, 11, 12 años En lo que ya los chicos Van dando la importancia A qué va a pasar después Es ahí donde empieza Su estrés total De ellos ¿Qué voy a hacer más tarde? Si es que me van a apoyar o no Si es que mi mamá quiere eso O si es que soy abogado Igual como el estudio de abogados Que tiene la familia Eso Eso es muy importante Ese es un detalle importante ¿No? Pero ¿Debe haber una influencia marcada Del papá o de la mamá Con el niño? ¿O no necesariamente? Sí Definitivamente Como te digo Vamos a suponer que Todos son odontólogos Tenía un compañero Que toda la familia Era odontólogo Y él no quería ser odontólogo Él decía No, yo quiero otra cosa Pero tengo Toda la El nombre ya Ganado De hecho Ganado Tengo Mis padres me van a apoyar Si es que es esa carrera Si es otra no Ya tengo el consultorio Los equipos Ya tengo todo Heredado total Es más Así Literal se lo han dicho Claro Entonces Eso va a influenciar en él En que bueno Me gusta lo otro Pero esto es el camino fácil Entonces lo voy a hacer Lamentablemente En este tipo de decisiones Los chicos empiezan a decir Voy a hacer esto Porque me dijeron Y porque mis papás Lo saben todo De repente Y eso puede generar Otras consecuencias Pero puede darse el caso También de que Por ejemplo El hijo Quiera ser como el padre O la madre Pero el papá y la mamá No quieran Más bien que siga esa carrera ¿No? Hoy no estudies eso ¿No? Existen los casos Pero son pocos Hoy en día Pero sí existen los casos Donde somos un ejemplo Positivo para nuestros hijos ¿Esto qué significa? Significa que ellos van a querer seguir Nuestros pasos Sin embargo Hay que tratar de fomentar su autonomía Sin autonomía ¿Qué van a hacer ellos Como profesionales en el futuro? Y Carol Y por ejemplo Dirígete a los adolescentes Que en este momento Nos están viendo ¿No? Los chicos que están por terminar La secundaria O quizás ya el que terminó Y todavía no ha decidido En el limbo ¿Qué consejo le dirías? ¿Qué es lo que puntualmente Le señalarías O le aconsejarías a ellos? Por supuesto Chicos Los primeros hay que centrarse en algo ¿Qué quiero hacer? Primero ¿Qué quiero hacer? Sé de eso Tienes que conocer Tener el conocimiento Porque no puedes vencer al enemigo Si es que no lo conoces Entonces hay que hacerlo Tercero Enfócate a buscar tus habilidades Tus preferencias Por ejemplo Divide tu hobby de tu interés ¿Cómo es esto? Yo soy Me encanta cantar Me gusta Pero canto horrible Te cuento como infidencia Entonces Como canto horrible Entonces yo me pongo a pensar Esto es un hobby Porque me gusta De repente hasta lo hago bien Pero en el futuro Tienes que plantearte De aquí a 10 años A 5 años ¿Te ves ganando dinero de esto? ¿Te ves haciéndolo bien? Entonces eso tienes que centrarte Sin embargo Yo dibujo bien Me gusta ver los detalles En todas las imágenes Entonces Ahí puedo ver Reforzar eso Como padres También ayudar en el refuerzo de eso Y quizá vemos a un arquitecto A un ingeniero civil Más adelante O de repente En la parte más tecnológica O de las computadoras Diseñadores de videojuegos Que hoy en día son carreras Que están ¿No? En vogue en la tecnología Que antes en el Perú No se veían Pero en los últimos años Se están desarrollando Y son muy bien pagadas Entonces chicos Ya saben Enfóquense en estas tres cosas Y sobre todo Confía en ti Busca el autoconocimiento personal Si tú no lo quieres hacer No te gusta hacer Y no te ves haciendo eso No vas a poder ser feliz Y imagínate Hacer algo que te hace feliz Y encima te pagan por eso Ese es el mejor consejo de todos Creo ¿No? Algo que a ti te guste Y que tú te veas así A lo largo de los años Y que siempre lo vas a querer hacer Que no te va a cansar Todos los días Que no te vas a arrepentir Que todos los días Te vas a levantar Y vas a tener ganas De seguir haciéndolo Y seguir creciendo Y seguir entusiasmándote Y etcétera De hecho Incluso Estoy cansado de ir Mañana a mi trabajo Pero voy a ver a tal Funalito de tal Voy a hacer este caso ¿No? En los psicólogos Pero voy a ver a estos enanos A estos alumnos A estos chicos Entonces Eso te energiza Y lo haces bien Perfecto Y también El tema del apoyo De los papás Que eso es importante Y a veces No entendemos esa situación ¿No? O sin querer Podemos influir Para que él tome una mala decisión O quizás cortarle las alas También Como ocurre ¿No? Sí, se ve mucho Mira En ese sentido Me dirijo a los papás Recordemos que El mundo cambió El COVID vino Y cambió todo Así como ha cambiado ello En el ámbito de la salud También ha cambiado eso En muchos otros aspectos Como por ejemplo Nuevas carreras Si tú papás Si tú te sientes inseguro De esto Que tu hijo Te está mencionando Que tú no lo conoces Infórmate Y lo mejor Que puedes hacer Es buscar a los profesionales Que te van a ayudar En esa guía El internet te funciona Y nos ayuda muchísimo Pero de repente Un profesional Genera equipo ¿Quiénes son tus equipos? Tus padres O familiares representativos Para ti Incluso profesores O docentes Haciendo toda esta triada Vas a poder lograr mucho Para ti Pero si necesitas algo más Búscalos profesionales No tengas miedo Hazlo Lo puedes lograr Perfecto Muchísimas gracias A Carol Contreras Por esta entrevista Y por todo lo que ha compartido Con nosotros aquí En Al Día Atención Vamos ahora A contar Refrescante Y también nutritivo Porque son jugos Más que jugos Extractos Son extractos Sí Son jugos Se venden como bebidas Bebidas saludables Son extractos Porque no llevan ningún tipo De aditivo No llevan agua No llevan azúcar Entonces es básicamente El extracto 100% natural De las frutas Y las verduras Son jugos verdes En su mayoría Incluso Aunque no sean de color verde Por ejemplo Este tiene bastante Beterraga, zanahoria Entonces son jugos verdes Por el hecho de tener verduras A ver Y vamos viendo algunas combinaciones Este por ejemplo Tiene uva verde Lechuga romana Pepino y albahaca Es justo el que trajimos aquí Para ir preparando En lo que vamos conversando A ver Si vamos preparando Y claro El objetivo de todos Bueno Tienen beneficios especiales Por el hecho de De los ingredientes Que tiene cada uno Sí El objetivo siempre es Nutrir y desintoxicar Y este ¿Qué va a contender? Este es el de uva Este es pepino Pepino Lechuga romana Albaca Y uva Entonces sí Este es hidratante Súper oxigenante También Y es bueno ahorita Específicamente para verano Para tener hidratada la piel Para la gente Que está haciendo ejercicio Las temperaturas Están mucho más altas Entonces para mantenernos Al día Hidratados Y bueno saludables Calor sofocante Calor sofocante La gente que va a la playa Inclusive también puede llevar También Sí como snack De hecho son Son Que tienen beneficios Como desintoxicación Del cuerpo Bajar de peso Eliminar grasa también Y se pueden tomar Bueno en cualquier Cualquier época del año Pero ahorita en verano Me parece que es como Súper importante también Que la gente Que estemos bueno Hidratada Y que nos mantengamos Siempre activos Y lo bueno es que Es súper natural Sí son 100% naturales Digo el sistema De prensado es Cold press Entonces este Es un sistema Que no No oxida los nutrientes Sino que los va O sea se Se hace el extracto Pero no los calienta Los va prensando No los No los oxida Con cuchillo Con filo Y aquí dice Energizante Inmunológico Desintoxicante Y antioxidante Exacto Este tiene cúrcuma Por ejemplo Tiene toronja Lo puedo probar Sí por supuesto Vamos a abrir este de aquí Mientras Pancho sigue preparando Este es la Super C La Super C Exacto Que es como el más El más cítrico que tenemos El que tiene más Vitamina C de hecho Le meto una Es bueno para la mañana Una moridita o no es necesario Sí sí Agítalo sí Porque siempre se asienta Como no tiene ningún aditivo Siempre están asentados Entonces Naranja Toronja Piña Cúrcuma Y pimienta cayena Correcto ¿Cómo es eso de la pimienta cayena? La pimienta cayena Mira la pimienta cayena Tiene un montón de beneficios antisépticos Este viene bueno En polvo También se puede Conseguirla en seco Pero siempre tiene que ir En mezclado Es importante Por ejemplo En este caso Con la cúrcuma Con la cúrcuma Para que son ingredientes Que luego tienen que unirse Para que tengan una reacción Y el beneficio se aplique A tu salud 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 Buenísimo Y fuerte Ese es fuerte Ese es fuerte Es un poquito picoso Por la pimienta Es cítrico Sí 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 Es que la pimienta Es fuerte Un sabor distinto Pero rico O sea Entre cítrico Y picante Sí que también es la toronja Pues no Este tenemos Este es de los más cítricos Tenemos otros bueno Más dulces también Creo que ya está Ya está pasando Pero de todos modos No me muestro nada más Sí Pero de todos modos Este lo tenemos Mira por ejemplo aquí Perfecto Mira Ya listo también En lo que es Vas terminando Y este de aquí Realmente cítrico y picante A la vez Una combinación Sí Que antes no la había probado Esta de acá por ejemplo Es betarraga Zanahoria Manzana Verde y limón Sí es como el clásico Extracto siempre de betarraga Que es clásico De las abuelitas De las familias Que siempre lo tomamos Pero bueno Ahorita la diferencia Es el sistema pensado Recién salido Recién salido Sí Es el que hicimos ahorita ¿Nos repites qué tiene? Ese es uva Ya Albacca Lechuga romana Y pepino Es súper oxigenante Es hidratante Y rico Y es también alto en hierro La albahaca también te da Te da la La necesidad de hierro También para la energía No y excelente Porque cuando uno Escucha el tema De jugos naturales Más lo asocia El tema de las frutas ¿Cierto? Sí Pero acá te da la combinación De fruta con verdura Sí y en realidad Son más verdura Que fruta O sea la fruta Sí es un buen elemento Tiene también vitaminas Y enzimas importantes Ayuda mucho a endulzar Como no lleva ningún tipo De azúcar ni nada Buenazo Pero principalmente En cada botella de medio litro Por ejemplo estas Las grandes Que pueden reemplazar una comida Hay en promedio Un kilo y medio de verdura Pancho Tus redes Por favor Tus contactos Bueno nos pueden Nos pueden seguir En bebidasana Estamos en Instagram En Facebook En Instagram Estamos como Bebida-sana Recuerden que Aquí jugamos un poco Con la palabra vida Y bebida Entonces La segunda vez Con V Así como Como bebida De vida Entonces ahí nos pueden seguir Tenemos pedidos Tenemos planes detox También Que es para reemplazar Los alimentos durante 1, 2, 3 días Para limpiar el organismo Que también ahora en verano Y que la gente Está yendo a la playa También ayuda a bajar de peso Entonces ahí estamos Pancho Gracias maestro Por estar aquí Muchísimas gracias Por la invitación Y nos pedimos entonces El programa del día Un excelente fin de semana Para todos Nos vemos Chao chao Chao